Hoy se está trabajando normalmente, todos los profesionales han venido. Ayer sí, por problemas de inseguridad tuvimos que cerrar a la tarde en las horas problemáticas, digamos, pero hoy normalmente. Hoy hasta ahora estamos trabajando normal, no hemos tenido ningún tipo de problema nosotros. ¿Ha venido gente a hacerse atender hoy? A lo que nosotros estamos acostumbrados, muy poca gente. Para el pediatra y el médico clínico nada más. Después no ha venido gente. ¿Y esto por qué pasa? ¿Porque la gente tiene miedo justamente de salir? Y la gente sí tiene miedo de salir. ¿Cómo fue estar ayer acá en el momento justamente? Específicamente acá en el centro de salud no tuvimos ningún problema, digamos, pero se escuchaba todos los ruidos, estábamos cerquita de la comisaría, se escuchaban los disparos, así que decidimos cerrar las puertas y quedarnos adentro, encerrados, hasta que pasó el conflicto. ¿Había chicos en ese momento? Sí, porque justo venía la odontóloga de niños, así que teníamos los chicos adentro del centro de salud. ¿Qué comentan los profesionales, los médicos, cuando tienen que venir? ¿Están preocupados, asustados? Y ayer se decidió avisarle a los profesionales que venían en ese horario de que no vinieran, más que nada para la seguridad de ellos. Por justo la entrada estaba el estacionamiento del centro de salud a la parada donde estaban los problemas ayer. Así que se decidió avisarles de que en ese horario no vinieran. ¿Se trabaja con policía permanente aquí? Sí, nosotros sí, tenemos policía desde que abrimos hasta que nos vamos, tenemos seguridad. ¿Cuáles son los horarios del centro de salud? De 7 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Y las prestaciones que se dan? Y tenemos ginecólogos, pediatra, médico clínico, odontólogos, cardiólogos, después hay psicopedagoga, psicóloga, trabajadora social, bastante amplio el servicio que se presta en el centro de salud después del servicio de enfermería.